Pau, pu, pu, pu. Péjate, péjate. ¿Estás grabando? Sí, ah, perdón. Hola, ¿qué haces? Ah, hola, ¿qué haces? Ya. Vámonos. Un, tres. Dale. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Antuesa. Mi nombre es Camilo Mendoza. Y yo soy Fernanda Dillerola. Y formamos parte del equipo de Mesa Gráfica. Primero que todo, queremos darle las gracias. Gracias por apoyarnos tanto en el blog como en las redes sociales. Hoy les tenemos noticias importantes. ¿Echaron de menos nuestras entrevistas semanales? No se preocupen, porque las entrevistas escritas van a volver el jueves 12 de septiembre. Hoy llega el lucho, pero falta mucho para el 12 de septiembre. Sí, vamos a dejar a todos esperando tanto tiempo. Tranquilos, porque este martes, a las 20 horas, vuelven los hangouts con la ilustradora Fran Nerd como primera invitada. Además, vamos a seguir cubriendo los eventos con fotografías exclusivas. Y no se olviden de nuestras columnas de opinión y las noticias que publicamos en todas nuestras redes sociales. Entonces, repetimos, las entrevistas escritas van a volver el jueves 12 de septiembre. Y este martes, a las 20 horas, hangout exclusivo con Fran Nerd. Recuerden que pueden seguirnos tanto en Facebook como Twitter, Instagram y Tumblr. Gracias por ver este video. ¡Hangalá! ¡Aguro! ¡Hangalá! Se vienen más sorpresas también. ¡Tang-ga-nan-na! ¡Tang-gan-na! ¡Ja, ja, ja... ¡Ja, ja, ja... ¡Ja, ja, ja! Amén.